En Nicaragua no es la excepción que haya desempleo y es más, en todas las carreras es una crisis. Nuevas políticas, ¿verdad? Para que nosotros como jóvenes podamos estar tranquilos, ¿verdad? Y encontrar lugares donde realizar nuestras pasantías. La edición de 2013 del informe Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil de la Organización Internacional del Trabajo estableció la premisa de que no es fácil ser joven en el mercado de trabajo actual, aludiendo a la persistencia de la crisis del empleo, las largas colas para encontrar trabajo y los desafíos cada vez mayores a los que debían hacer frente los jóvenes para obtener un empleo estable. Con la intención de ayudar a los estudiantes a adquirir experiencia laboral y a que obtengan empleo en la mayoría de las universidades del país, implementan la asignatura a prácticas pre-profesionales. Representa una gran oportunidad para que el muchacho adquiere experiencia, para que el muchacho se enfrente a la vida real y se prepare de cara a su inserción laboral, porque generalmente las prácticas se hacen en tercero y cuarto año y es cuando ya están por salir o están graduándose. Entonces es una oportunidad para que el estudiante se enchufe o se vincule con el mundo laboral. Muchos de los estudiantes que no han realizado pasantías aspiran a tener esa experiencia con el fin de mostrar sus habilidades y poder ser contratados. No es lo mismo estar en la universidad, estar haciendo trabajo, que ya estar ahora en el campo laboral. Ver cómo es ese momento, ese lugar en que me voy a desenvolver como profesional. Entonces creo que es muy importante porque así podemos adquirir experiencia, podemos conocer cómo es el lugar, cómo es el ambiente donde nos vamos a desempeñar toda la vida. Quienes ya realizaron sus prácticas pre-profesionales, como Elizabeth y Reyes, pueden dar testimonio de lo que se aprende fuera del aula de clase. Una de las experiencias más importantes que yo considero que te da la pacientía es tener el contacto con la calle, tener el contacto con la gente, la práctica. Porque acá en la universidad nosotros estamos viendo mucha teoría y muchas veces no estamos o no nos vamos al campo. Pero cuando tienes la oportunidad de hacer pasantías, tienes la oportunidad de conocer cómo es que se trabaja realmente afuera, cómo es que trabajan los medios de comunicación acá en el país. Es admirable el anhelo que tienen muchos jóvenes de estudiar y trabajar a la vez. Ser contratado después de realizar pasantías es una bendición y una oportunidad que no todos la tienen. Yo realizaba las pasantías por la tarde y tenía clases por la mañana, entonces pasaba prácticamente de 7 de la mañana a 5, 7 de la noche. Y a veces cuando me salían esos eventos, por ejemplo, súper difíciles, salía a veces hasta media noche. Entonces fue una experiencia realmente muy bonita. Aprendí bastante. Descubrí que es un mundo totalmente diferente de lo que te enseñan en la universidad. La falta de oportunidades laborales en nuestro país es una situación que preocupa a estudiantes y a docentes de universidades. Las empresas están buscando estudiantes o profesionales multifacéticos, es decir, que tengan un montón de habilidades. Y nosotros por eso insistimos con los estudiantes. No es solo que te pidan que sepas escribir y redactar muy bien, sino que también tenés que tener las famosas habilidades blandas. O sea, el tema de las relaciones interpersonales, el manejo de crisis, el manejo de trato con personas, el tema de la responsabilidad. Otra situación penosa a la que se enfrentan muchos estudiantes a la hora de realizar sus pasantías es que las empresas exigen que sean multifacéticos. Me gustaría que hubiera más comprensión y apoyo, porque nosotros no nacemos con la experiencia, llegamos al medio a hacerla. Entonces muchas veces la gente como que no comprende que estamos aprendiendo y queremos aprender y esperan como que más de nosotros. Y creo que deberían entender que llegamos a aprender y no nacemos con la fuente, sino que la queremos construir. Ante este problema social que se vive en nuestro país, los docentes y jóvenes exigen nuevas políticas a favor de los egresados universitarios. Considero que sí es importante que implementen nuevas formas, ¿verdad? Para que nosotros como estudiantes tengamos unas pasantías seguras, porque eso es el principal miedo de nosotros como estudiantes. En la calle donde adquirís la experiencia es muy, muy necesario que hagan política o algún programa para que todos, o sea, no sean solo ciertos estudiantes. Realmente todos necesitamos esta oportunidad para crecer. Debería existir una política que le dé más oportunidad a los jóvenes, porque no siempre es muy fácil entrar en los medios de comunicación a hacer pasantía. Casi siempre es porque conoces a alguien, pero si estás estudiando la carrera y no tienes muchos conectos, por así decirlo, no tienes oportunidades de entrar en un medio de comunicación. Yo creo que debería haber más oportunidades, abrir más las empresas, más oportunidades para que los chavalos puedan hacer aunque no conozcan. Porque al final del día puedes ser un buen profesional aunque no te conozcan dentro de la empresa. Promover el tema del emprendimiento joven y el tema de innovación, porque nosotros se lo decimos y a veces parece cruel, que les decimos que los empleos no los están esperando, que se los autocreen. Entonces yo creo que hace falta en esta vía promover, nosotros intentamos hacerlo, verdad, pero a nivel de políticas públicas promover no solo mi primer empleo, sino promover políticas de emprendimiento joven. En la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2012, la Organización Internacional adoptó una resolución a favor de una acción inmediata, renovada y específica dirigida a abordar la crisis del desempleo juvenil. Destaca la necesidad de equilibrio, coherencia y complementariedad entre las medidas políticas. El llamado a la acción de la Organización Internacional del Trabajo invita a los gobiernos y a los interlocutores sociales a favorecer el crecimiento con alto coeficiente de empleo y la creación de trabajo decente a través de políticas macroeconómicas, empleabilidad, políticas del mercado laboral y derechos de los jóvenes y garantizar la sostenibilidad financiera y presupuestaria. Promover las políticas macroeconómicas y los incentivos fiscales que apoyen el empleo, fortalecer la demanda agregada y mejorar el acceso a los financiamientos. El empleo en los jóvenes es un tema que debe ser incluido en la agenda y propuesta de gobierno de nuestro país, para buscar nuevas alternativas de cara al beneficio de los egresados de las universidades. Lo que los jóvenes de nuestro país demandan son empleos dignos y justos. Con imágenes de Michael García, Margin Pozo, NotiVoz.